Desde la República Dominicana Es un honor para mi Shirley Valence Presentarles A la nueva generación Que está rompiendo los esquemas Trascendiendo fronteras De nuestra cultura Hip Hop y Rap Dominicano coño Esto es Dominicano somos representados Si tu no da la talla quédate de aquel lado Dominicano es pasionando en todos lados Dominicano es pasionando en todos lados Dominicano es pasionando en todos lados Yo soy azul, rojo y blanco Abichuelas, arroz y carne Valiente y no cobarde Vivo en un barrio que arde No me caliento de balde Ocio de noche y de tarde Y me voy a hacer rico cuando los puertos guardes Que Dios me reguarde Que el diablo me consuele Yo canto lo que me duele Rueguenle que no me cueles Deja que vueles Pa' tu lote haciendo los papeles Con las armas y los molletas Cuarta pa' el que se rebelen Voy atento a los carteles Costeles y mujeres A Katy que no me cele Le voy a comprar su cartiele Cirujano Delincuente con tumba bacano Con un tatuaje que dice Madre y Dominicano Patria no hay antitetánica Pa' esta rabia RD con la mente Más sicaria que en Arabia Honorio golpe Le damos al que lo merece Por lo que me estoy buscando Es que mi cuenta crece Lo que yo empiezo Nunca lo dejo a media Pa' buscarse los cuartos Uno tiene su estrategia Ponte tu palo tuyo Que yo ando atrás de la feria Y nunca tenga envidia Porque eso trae tragedia Yo soy un tigre Joseador y rapero Odio los demagogos Hoy amo el dinero Y los cueros Estoy haciendo mi diligencia Me voy de aquí Pa' que el lado del charco Representa a mi país Dominicano de pura cepa Tripeando con el duque Y con un tro de tigre guapo Y revelado Pa' que lo sepa Por mi bandera Traigo un verbo ilegal Criollo Patria y libertad Arro blanco Habichuelo y pollo Orgulloso aunque me encuentre en olla Porque soy urbano Te lo juro por mi patria Que no doy cotorre en vano Porque pa' buscarme el 1-8 Pa' bebear y rejuego Quisqueya es la bella Porque sobran vagamunda y cuero Trae la mamá Juana Que me voy a dar un humo Échale un trago a mi tierra Que por los panas muerto Voto el humo Patriota Soy dominicano chaval Aunque muera palo Como a las hermanas Alonsofuckermusic.me Mami patriota que Duarte Sublevado como Enriquillo En la mano dos machetes Y en la boca seis cuchillos Este billo lo martillo Es porque tiene clavos Todo aquel que se no vire Se le da su pele palo Esta es la vaina de la calle Yo no pierdo las esencias Decimos lo que sentimos Y nos tenemos las consecuencias Sintoniza la frecuencia Y oye lo que es real Y al final decidirá Quien es el original Derribamos a los rivales Y lo ponemos a raya Y como feliz día Traemos la medalla Esta boca aquí en la calle Yo lo digo a mi manera Todo aquel que represente Que levante la bandera Yo hago rap con letras Desde mi primer Mike Checa Desde cuando yo tiraba pinta Pantalones meca Soy la esencia Dominican hip hop De pura cepa Soy la jerga de la yeca Hablo español sin zeta El rinche que empezó el juego Y en el novelo Todavía tiro rectas al noventa Enfoque de la prensa El blanco de los cazas Recompensas de Villa Quisqueya Soy la bestia El rompecabezas Toclen es la última pieza Soy la matemática y la ciencia Rapero con conciencia Como Dios yo traigo Paso en la tormenta Soy un gallo en batalla Pero sin la contendencia El dominicano suena mejor Con cotorra y con sudor Aquí el que no suena bien Pues lo ponemos en vibrador Pero es mejor que dejen Que nosotros tomemos el control Nos levantamos puestos Y desde que sale el sol Oye trae el negro Vaso fondo Nacional mentor Que esta noche Lo prendemos a tos Sin encendedor Esta música divide el mundo Y deja un espacio No todo el mundo Llega a este nivel Ni en el gimnasio Abusador Despacio Traje el blond y el potasio Más brilloso que tu cadernón Y tu relocacio Nunca me van a ver con trenza Ni con pelo lacio Pero soy dominicano Declarado en el palacio Te está bajando la sangre Te rajamos La menstruación en tu cabeza Te rajamos Somos dominicanos O te quita o te quitamos Nosotros siempre estamos Rompiendo brazos Pa' buscarnos mi hermano Soy chelo chel que trafica Música limpia Te lo juro por la bandera Y por mi ma y doña tatica El juego está trancado Palomo enséñame tu ficha Matisco lo que se bebe Y bebo lo que se matica Tú vives de risita Pero tu muerte va en serio Tu alma pa'l infierno Y tu cuerpo pa'l cementerio Pero el mundo sabe Que soy bacano Aunque a veces Soy más delincuente Que dominicano Dominicano somos El que no te equivoque Estamos controlando los bloques Y hacemos el vivero En el sofoque Aquí somos rabia No nos provoque Dominicano somos Dominicano manito La verdadera gente Que representamos Cada barrio Tú sabes quién es ¿Verdad que sí? Oye Pa' los ZOB y de rap Yo traje la mercancía Que tú no coges ¿Será que no la cogías? Ponte al día Y no hable baba Como el pato luca Babe a Dios comiendo arroz Y el diablo comiendo yuca Porque con este rap Voy a mover naciones La fue mueve montaña Y la mía mueve millones Hago que los raperos Fanatice mi cojón Y que tú paguen el infierno Los cabecetos, mis canciones Estoy con la vaina récord y tengo letra de sobra No vine pa' pegarme, yo vine pa' hacer historia Y le presento mi país como debe de ser Mi nombre lo dice todo Soy Black y RT